Muestra Internacional de Cine de la Infancia, que regresó a las pantallas locales al realizador casi una década después de que vimos Backear, El Transpatio, en el 2010 y a un par de meses de estrenarse su largometraje de animación, Ana y Bruno, género en el cual ya había dado a México un premio con la palma de oro al mejor cortometraje de animación de 1994 por El Héroe, sin embargo, no hay que esperarse hasta el próximo 31 de agosto cuando se contempla el estreno de Ana y Bruno, para aplaudir y conmoverse con una película de animación de manufactura mexicana que ya lleva dos semanas en exhibiciones como lo es, El Ángel en el reloj, segundo largometraje del cineasta Miguel Ángel Uriegas después de, La Increíble Historia del Niño de Piedra, El Ángel en el reloj, cuenta la historia de Amelia, una niña que por una enfermedad, que no le garantiza mucho tiempo de vida y por lo mismo tiene como mayor deseo el de tener el tiempo para poder disfrutar al máximo su existencia infantil al lado de sus padres Ana, con la voz de Laura Flores y Alejandro, con la voz de Eric Elías para lo cual detiene los relojes en su casa que ocasionan diversos altercados sobre todo para con el horario laboral de su papá y el de ella para ir a la escuela y sus terapias médicas. Es en ese contexto que hace su aparición, El Ángel en el reloj, del título que termina de concederle a Amelia su deseo de detener el tiempo con las consecuencias no muy favorables para todos y todo lo que la rodea y solo con la ayuda de alebrijes y otros seres relacionados al espacio temporal que determina nuestra existencia vivirá una serie de aventuras que cautivarán a los espectadores tanto infantiles como adultos que como familia vean esta película. Si bien es cierto que de hacerse comparaciones de películas de animación mexicana con productos hollywoodenses como los del sello de Disney Pixar, DreamWorks o Fox se está en una gran desventaja, en verdad que es gratificante que se logren realizar además de cintas como las de Huevo Cartoon, un gallo con muchos huevos como las de Anima Studios, La Leyenda del Charro Negro, haya ofertas previo como las de El Ángel en el reloj que nos acercan más a cintas de los estudios japoneses Ghibli, El viaje de Chihiro, La Tortuga Roja, con todo lo que ello implica. De hecho, hablando de Ariel es el hecho de que la ópera prima de Uriegas en el género, la mencionada, La Increíble Historia del Niño de Piedra, le dio a ganar el Ariel al mejor largometraje de animación del 2015 en una terna que como ocurrió en la entrega número 60 que se acaba de dar por lo general se considera injustificadamente desierta, es una garantía de la calidad de este producto nacional y el por qué aprovechar verla si se tiene disponibilidad de hacerlo a diferencia de como ocurrió con el trabajo anterior. Comentarios a alfredogalindo.com mail.com twitter arroba alfredogalindo